Comunidades afrodescendientes de Buenos Aires, Cauca, salieron a marchar por la vía panamericana para rechazar la muerte de líderes sociales en casos ocurridos durante las últimas cuatro semanas. Piden esclarecer los homicidios. Ya son ocho los líderes sociales de Buenos Aires, Cauca, asesinados en las últimas semanas a manos de grupos armados ilegales. El último ataque fue a los integrantes de la cooperativa minera con granadas y fusil, que dejó dos personas muertas. En la lucha por el territorio, por defender la vida, no solamente de los que estamos, sino también de los que vienen. El grupo líder de la región dice que ha recibido amenazas a través de panfletos y grafitis que son dejados en las fachadas de sus casas. Nosotros solo queremos estar en nuestro territorio de manera tranquila, por eso le apostamos a la paz, por eso salimos y por eso aceptamos los acuerdos de paz que el gobierno pactó con la guerrilla de la FARC. La comunidad de Buenos Aires marchó por la vía panamericana. Por minutos paralizaron el tráfico entre Cali y Popayán. Llamaron la atención de las autoridades ante las consecutivas muertes de sus mujeres. Un acompañamiento que se hizo basado en el repudio, en el rechazo a la muerte de tantos líderes y defensores de derechos humanos en esta región. Durante la jornada también se le rendió un homenaje a los hombres y mujeres que han perdido la vida defendiendo sus raíces.